Música Permítanos contar una historia Que estaba escrito en el mapa Era la pregunta que el líder del grupo de acampantes Hacía por décima vez Comenzaba a oscurecer Y ellos no podían encontrar el camino Para llegar al lugar del campamento Sabían que debían entrar por un sendero estrecho Cerca de una carretera El problema era que había muchos senderos estrechos Cerca de la carretera Exactamente Ellos habían perdido el mapa Y no conocían el camino a seguir El líder les pedía que recordaran lo que estaba escrito Pero parecía imposible Él insistía ¿No había un dibujo? ¿Cuál era el color de las letras? Esto les podía ayudar Ni siquiera una palabra Todas esas preguntas no solucionaban el problema Ellos no podían recordar Era como si nunca hubiesen visto el mapa Eso es exactamente lo que sucede, Caterina Cuando Dios perdona los pecados No se acuerda Podemos insistir preguntando detalles Contando lo que sucedió Pero Él no recuerda Puedes decir Señor No recuerdas lo que dije Y lo que hice Fue horrible Te olvidaste de mi falta Decepcioné a todo el mundo ¿Te acuerdas de mis mentiras? Mis abusos Pero es cierto Dios no recuerda de nada de esas cosas Dios nos perdona Es como si nunca hubiésemos pecado Podría recordar Pero decidió olvidarse En este caso es como si pudiésemos decir Que Dios sufre de amnesia Jamás serás condenado por pecados perdonados Y entonces ¿Por qué siguen sufriendo las personas? Porque ellas mismas insisten en recordar los errores que cometieron Siguen pensando que Dios no puede perdonar un pecado tan grande y feo Pensando así Deciden continuar equivocándose Y por eso se sienten culpables Prefiriendo permanecer lejos de Dios La Biblia enseña el secreto del perdón que Dios desea ofrecerte Y que puede cambiar todos tus hábitos y tu vida ¿Cómo fue hada tu salvación? Primera de Pedro 2.24 dice ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia Y por cuya herida fuisteis sanados? ¿Cómo fue conquistada tu salvación? Por la muerte de Cristo Alguien tenía que morir Si hubo pecado, tendría que haber muerte Tú y yo pecamos, tendríamos que morir Pero Jesús nos amó tanto Que sin haber pecado, mereciendo solamente la vida Aceptó nuestra muerte para entregarnos su vida ¿Y cuánto te cuesta esa salvación? Romanos 3.24 afirma Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Quiere decir, tú no pagas nada para ser salvo Pero Jesús pagó el precio Ahora, para ser perdonado ¿Qué es lo que la persona necesita reconocer? Lucas 18.10 al 14 dice Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano Mas el publicano estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humille será enaltecido ¿Sabes por qué el publicano fue perdonado? Porque reconoció que era un pecador ¿Cómo puedes ser perdonado si no reconoces que eres un pecador? ¿Cómo el enfermo puede sanar si no reconoce que está enfermo? ¿Cómo va a tomar remedio si no reconoce que está enfermo? El remedio para nuestro problema, para el problema del pecado Ya fue dado Ahí está, es la gracia de Cristo ¿Pero cómo la puedes aceptar si tú no reconoces que eres un pecador? ¿Qué actitud fundamental debe ser tomada antes del perdón? Hechos 2.38 Pedro les dijo, arrepentíos Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Arrepentíos, ¿qué es arrepentirse? Es reconocer que has pecado Y sentir ganas de abandonar esa vida de pecado Mucho cuidado El arrepentimiento se puede confundir con el remordimiento Remordimiento es miedo por las consecuencias del pecado que vendrán sobre ti Pero arrepentimiento Es reconocer que has pecado Y el deseo de dejar esa vida de pecado La característica del arrepentimiento es que te arrepientes para siempre La característica del remordimiento es que cuando el peligro pasa Vuelves a tu vida anterior ¿Qué se necesita hacer con los pecados? Una vez que has reconocido que eres pecador Salmos 32.5 Dice Mi pecado te declaré Y no encubrí mi iniquidad Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste la maldad de mi pecado Bueno, una vez que tú reconoces que eres un pecador Tienes que confesar tus pecados a Dios A Dios No al ser humano No al pastor No al obispo No al sacerdote No al misionero Tú tienes que reconocer Confesar tu pecado únicamente a Dios ¿Y cuál es la promesa que Dios te hace? Isaías 1.18 Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Y si fueron rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Esto quiere decir Cuando tú llevas tu vida manchada por el pecado a Dios Él borra todas tus rebeliones Te da una página en blanco Para que puedas escribir una nueva historia ¿Qué es lo que Dios hace cuando perdona a alguien? Isaías 43.25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Tan lejos como está el oriente del occidente El Señor echa tus pecados lejos de ti Y ahora Después de ofrecerte el perdón Dios espera que Tú te arrepientas de verdad Hechos 3.19 dice Así que arrepentíos Si convertíos para que sean borrados vuestros pecados Para que vengan De la presencia del Señor Tiempos de reflejo Si tú te arrepientes Se acabó tu vida pasada No importa cómo viviste No importa quién fuiste Hoy puede ser un día nuevo para ti Dios quiere que te arrepientas de verdad Dios también quiere que confieses tus pecados 1.19 dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Por lo tanto anda Jesús No te disculpes No expliques No racionalices En torno a tu pecado Simplemente confiésale a Dios lo que has hecho Dile que estás arrepentido Que te dueño Dile que quieres vivir De una manera completamente diferente Que quieres dejar esa vida de pecado Y Dios acepta tu confesión Y finalmente Dios espera que tú experimentes una vida nueva Ezequiel 36.25-27 dice Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados de todas vuestras inundicias Y de todos vuestros ídolos os limpiaré Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros mi espíritu Y haré que andéis en mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y los pongáis por obra Este corazón humano Egoísta Este corazón que nos lleva a tener basura en la cabeza Este corazón que odia Que no puede perdonar Este corazón Que solo ama la basura de esta vida Las cosas que nos traen dolor Sabes lo que Dios promete Que lo arrancara de ti Ese corazón de piedra Ese corazón corrompido Ese corazón humano Y te dará un corazón nuevo Un corazón que quiera amar a Dios Un corazón que no te traiga más problemas a la vida Que no te haga sufrir Como estás sufriendo ¿Cuánto tienes que pagar por eso? Nada Solo decir Señor Te reconozco Te acepto Estoy aquí En tus manos Haz por mí Lo que yo no puedo hacer Ayúdame Sácame del pozo En que me encuentro Si tú lo haces en este momento Jesús correrá hasta ti Te abrazará Te besará Te perdonará Y te transformará Hoy aquí Mi Jesús Me tomó En sus brazos Y sentir El calor Del Espíritu Santo Siento paz Pues y mi Dios A mi lado va a quedar Y muy pronto En su presencia Él está ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Voy aquí Y Jesús Me tomó En sus brazos Y sentir El calor Del Espíritu Santo Siento paz Pues y mi Dios A mi lado Va a quedar Y muy pronto En su presencia Él está 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 Gracias.